En edición 2023 del QS University Rankings, la Universidad San Francisco de Quito, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Escuela Politécnica Nacional lograron ubicarse entre el puesto 700 de 1.400 establecimientos que fueron evaluados como los mejores del mundo. En el caso de la Universidad San Francisco, el régimen académico, la variedad de carreras, los programas de maestrías y los planes de educación hicieron la diferencia para apuntearlo en este ranking. Tenemos una estación, una extensión universitaria en las Islas Galápagos. Esa la manejamos con la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. En este momento tenemos más de 600 estudiantes de todas las etnias del país. Ninguna universidad puede decir eso y reciben asistencia financiera. Más o menos este semestre, más del año que acabó, más del 50% de nuestros estudiantes reciben, tienen beca. El fuerte de la Universidad Católica, en cambio, es la investigación detalla el reporte de QS y lo confirma el rector de esta casa de estudios, quien habló sobre sus planes y también las recientes investigaciones. Somos fuertes en el tema de las enfermedades infecciosas, algo que con la pandemia del COVID resaltó bastante, pero ya venimos desde antes de la pandemia. Somos también fuertes en biodiversidad y en conservación de las especies. Esta entidad evaluadora ejecuta dicha clasificación cada año, pero las universidades públicas no se quedaron fuera. La Universidad Central del Ecuador fue bien ubicada. Recibieron importantes calificaciones también la SPOL, la UDLA y la ESPE. Esto representa nuevos retos para la academia. El médico no solamente estudia medicina, biología y química, aquellas cosas relacionadas, sino también de artes, de humanidades, de ciencias sociales. Nos viene el ofrecer carreras innovadoras. Este año vamos a sacar unos cinco prototipos nuevos, el año próximo unos tres. Las diez universidades ecuatorianas más importantes en este ranking compitieron con instituciones del Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Canadá e incluso Hong Kong, entre otros. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas.